Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Hace un tiempo atrás yo estuve viendo y leyendo Acerca de esto que es tan importante que le he decidido poner el valle de la decisión Y acompáñame ahí en Joel capítulo 3 versículo 14 Dice multitudes, multitudes en el valle de la decisión Porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión Hermano y cuando comencé a ver distintas traducciones Acerca del valle de la decisión Encontré por ejemplo en la Biblia de las Américas que dice Multitudes, multitudes en el valle de la decisión Porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión La Biblia Kadosh dice Tales inmensas multitudes en el valle del juicio Wow Porque el día de Yahvé está sobre nosotros en el valle del juicio Hermano que Que, que, que No sé si le da hasta un poquito de temor Hermano Yo leo esto y digo Señor Jesús Ayúdame por favor Mire lo que dice la Biblia textual Tercera edición dice Multitudes y multitudes en el valle del juicio Cercano está el día de Yahvé en el valle de la decisión Y mire Este valle de la decisión Cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 3 de Joel Encontramos que tiene distintos nombres El valle de Josafat Otro El valle de la decisión Como leímos anteriormente El valle del juicio Y la traducción Torres Amat Dice El valle de la mortandad Hermano Es que Mire Lo que hoy yo le quiero decir Es que En el valle de la decisión Hay un juicio En el valle de la decisión También uno muere En el valle de la decisión Sigamos leyendo Mire Cuando uno empieza a leer el valle de la decisión Nos damos cuenta que La ubicación de este valle Aún es inexacta De hecho todavía no se ponen Como de acuerdo en que lugar está Pero algunos estudiosos Lo sitúan entre Jerusalén Y el monte de las olivas También Algunos estudiosos Relacionan Este valle Al valle De lo que está sucediendo Con el Armagedón Hermano Ahora La pregunta es ¿Qué significa Armagedón? Según la Biblia Significa Montes de Meguido Mire Yo estoy poniendo bases Ya le voy a empezar a predicar Pero estoy tratando De poner bases Para poder guiarlo Hacia lo que el Señor Estaba poniendo en mi corazón La importancia De tomar decisiones Y que en este valle Ocurren distintas situaciones La palabra La palabra Meguido En el Hebreo Significa Reencuentro ¿Saben lo que yo veo? Que este valle de la decisión Es un reencuentro Con el Señor Es un reencuentro Pero mire Que importante Porque relaciona Este valle De la decisión Con el día Del Señor Y sabe Porque eso Nos habla a nosotros De la venida Y que las decisiones Que nosotros Estemos tomando Tarde o temprano Van A ser puestas Delante de nuestro Señor Mire Esto es Poniendo Sigo poniendo Base hermano Segunda de Corintios 5 10 Porque es necesario Que todos nosotros Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba A lo que le practicó Por medio del cuerpo Sea bueno O sea malo Mira hermano Que te quiero decir Que hay decisiones Que vamos a tomar Durante nuestra vida Y que estas decisiones Que vamos a tomar Hermano Tienen consigo Una responsabilidad Hermano Y quizás Yo quiero enfocarlo De dos maneras Quizás Del punto de vista Escatológico Podríamos verlo Con el juicio Cierto O el tribunal De Cristo Porque ahí también Va a ser un momento En donde van a haber Un juicio Por nuestras obras Pero yo también Quiero llevarlo A que Este valle De la decisión Nosotros Hoy en día También podemos Tener Un encuentro En el valle De la decisión Hermano Es que esto Es muy importante Porque todo Lo que hagamos Absolutamente Todo Va a recibir Lo que dice acá Reciba conforme A lo que practicó Por medio del cuerpo Hermano Mire Yo sé que hoy Quizás El tema Parte un poquito Complejo Cierto Parte un poco Como Como moviendo Rápidamente Pero Pero quiero que Vamos juntos Y podamos ver Que dentro del valle De la decisión Y según lo que Estuvimos conversando Que muchos relacionan Este valle Con el Con el Meguido Hay cosas Que pasaron En el Meguido Mire Segunda de crónicas 35 22 y 23 Más Josías No se retiró Sino que se disfrazó Para darle batalla Y no atendió A las palabras De Necao Que eran De boca De Dios Hermano Y vino A darle batalla En el campo De Meguido Y los flecheros Tiraron Contra el rey Josías Entonces Dijo el rey A sus siervos Quitadme de aquí Porque estoy Gravemente herido ¿Saben lo que Lo que yo veo En este En este texto Es que este Hombre Josías Había tomado Una decisión Basada En sí Mismo No había Reconocido La voz De Dios No la Reconoció Hermano Que tremendo Es no Reconocer Dice la Biblia Que los fariseos No reconocieron El tiempo De su visitación Y por eso Hermano Es tan importante Que nosotros Comprendamos Que primero Hay que aprender A reconocer La voz De Dios Pero sabes Que Esta voz De Dios Fue Mediante Hombres Eso Eso quiere Decir Que muchas Veces Dios Te va A hablar Mediante Diferentes Maneras Dice La Biblia Que Dios Ha hablado De muchas Maneras De diferentes Formas Pero lo Que yo Te quiero Llevar Hoy Es que Mira No atendió A las Palabras De Necao Que eran De boca De Dios Y saben Lo que Hizo Fue A una Batalla Saben Lo que Yo veo Que cuando Tomamos Decisiones Siempre Hay una Batalla En nuestra Mente En nuestros Pensamientos Siempre Hay una Batalla Voy por Acá O voy Por allá Que Que decido Hay una Batalla No sé Si le ha Pasado A usted Cuando Tiene Que tomar Decisiones Importantes En el Cual Necesitamos Poder Oír La voz Mira Levante Su mano Y diga Señor Háblame 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 Mira Que es Importante De esto Por ir A una Batalla Que no Le correspondía Que pasó Flecheros Tiraron Contra El Rey Y quedó Con una Herida Grave Sabes Lo que Pasa A veces Tomamos Decisiones No oyendo La voz De Dios Y vienen Saetas Del enemigo Y nos Dañan Por no Estar Cumpliendo La voluntad De Dios Hermano Pero que Importante Porque muchas Veces Hay consejos Hay consejos Hay ayuda Hay ancianos Hay pastores Que están Constantemente Hablándote Guiándote Y guiándote Hacia lo que Dios Quiere hablarte Quiere hablarte Pero no Somos Capaces De reconocer La voz De Dios Y finalmente Llegamos Heridos En el valle Del reencuentro En el valle De Meguido Quedamos Heridos Por tomar Decisiones No guiadas Por el Señor Guau hermanos Mire Yo sé que Este tema Está Está duro Pero es necesario Poder conversar Y yo estuve viendo Hermano Mire Malas decisiones Las malas decisiones De 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 algunos ejemplos Bíblicos Sé que la Biblia Está lleno De esto hermano Está lleno Está lleno De esta De esta forma En la cual Nosotros podemos Entender Que hay personas Que deciden Y no es conforme Al corazón Del Señor Mire Saúl murió Primera de crónicas 10-13 Saúl murió Por haberse Revelado Contra el Señor Pues en vez De consultarlo Hermano Pero es que A veces No consultamos A Dios No quiso Consultar El consejo De Dios Y en vez De eso Desobedeció Su palabra Y buscó Consejo En una divina Hermanos O sea hermano El nivel Lo voy a decir Así El nivel De apostasía Que tuvo Que haber tenido Saúl De Hermano Mire Yo estoy seguro Que si Saúl Se hubiera arrepentido Verdaderamente Dios Dios Le hubiera Hablado Hermano Si Él Hubiera Buscado Verdaderamente Dios Le hubiera Hablado Hermano Porque Nosotros Cuando buscamos A Dios Dice La Biblia Que Dios No se puede Resistir A un corazón Contrito Y humillado Él No se Resiste Hermano Cuando Nosotros Estamos Pasando Viviendo Esas Situaciones Y Clamamos Al Señor Dios No se Resiste Si hermano Mire Si mire Yo Yo tengo Una hijita Y Y cuando A veces Veo Que se Cae A mí Ay Señor Porque Se cayó Y a uno Le duele Cuanto Más A Dios No le Duele Cuando Nosotros Nos caemos Por malas Decisiones Por decisiones Que no son Correctas Por desobedecer ¿Sabe qué? Por rebelión Porque a veces Hermanos Hay personas Que se enojan Contra de Dios Y no lo buscan Porque dicen No, no, no Yo ya no tengo Que buscar a Dios Alguien más Me hablará Y empiezan A buscar En otras cosas Empiezan a leer Los diarios Empiezan a ver Cosas que son Hermanos Tan Tan Pero tan Tan malas Ahí está Ahí está Mire Esta fue La decisión De no consultar Al Señor Mire Ya tenemos Dos casos Josías Un gran rey Hermano Josías Fue un rey Tremendo Pero que no Consultó a Dios Por una batalla Hay veces En donde te vas A enfrentar A situaciones Donde tienes Que buscar La voz Del Señor Es necesario Buscar La voz Del Señor Hermanos Mire La decisión Que te lleva Sodoma Génesis 13 Dice así Y alzó Lot sus ojos Y vio Toda la llanura Del Jordán La cual Toda ella Era de regadío Como el huerto Del Señor Como el huerto De Yahvé Como la tierra De Egipto En dirección A Soar Antes que Yahvé Destruyera Sodoma Y Lot Escogió para sí Toda la llanura Del Jordán Partió luego Lot Hacia el oriente Y se separaron El uno Del otro Ahí está hablando De Lot ¿Con quién? Con Abraham Mire Lo que a mí Me habla esto Que a veces Lo primero Es que Lot Confundió Hermano Mire Dice que Dice Y Lot Alzó sus ojos Y vio toda La llanura Del Jordán La cual Toda era De regadío Como el huerto De Yahvé Hermano Miró Miró hacia Sodoma Y lo vio Como el huerto Del Señor Un nivel De confusión Hermanos Un nivel De percepción Equivocada Que finalmente Él Empezó a ver Una tierra linda Que era bonita Que era abundante Parecía Pero esa tierra Era la tierra Que lo estaba Llevando A Sodoma Pero parecía Bonita La tierra Parecía Hermano ¿Cuántas veces Nosotros Nosotros Tenemos Un prejuicio Acerca de algo Y lo vemos Con nuestros ojos Ah mira Lo voy a poner De esta manera Que bonito trabajo Mira Que bonito trabajo Me pagan El doble Hago esto Hago esto Otro Y quizás Es algo Que te está Llevando A Sodoma Pero ¿Sabes lo que Provocó Que Lot Se fuera Hacia Sodoma? ¿Sabes lo que Provocó Que se Separara De Abraham? ¿Sabes lo que A mí me hace Pensar Que hay Veces En donde Tomamos Decisiones Que parecieran Indicadas Quizás Aceptar Trabajos Que parecen Indicadas Pero Te alejan De tu casa Te alejan De tu casa Paterna Te alejan De tu casa De tu casa Porque Piensas Y dices Ah Si Tengo que Hacer esto Pero hermano Producto De De ver De una manera Equivocada Una tierra Hermano Cometí un error Y Lot Se asentó En las ciudades De la llanura Y fue plantando Su tienda Hasta Sodoma Pero la gente De Sodoma Era mala Y pecadora En gran manera Contra Yahvé Hermano Pero insisto Esto es necesario Que nosotros Lo miremos Y lo apliquemos En nuestra vida Cuando hay decisiones Que nosotros Necesitamos tomar Pero la hacemos Con un concepto Humano La acepto La hacemos Con un pensamiento De decir Ah no Mire A veces decimos No Esto Esto es de bendición No Mire El Señor Me habló El Señor Me habló El Señor Me habló Y hermano Y el Señor Puede que no haya hablado Y nosotros Pensamos Como Lot Que confunde Y dice Ah si Esto es voz de Dios Hermano Cuanto necesitamos Que Dios Sea limpiando Nuestros oídos Para aprender A reconocer La voz De Dios Y esa decisión Y esa decisión Lo alejó De su casa paterna ¿Qué te quiero decir hoy? No te alejes De tu casa paterna ¿Cuál es tu casa paterna? La casa de mi papá Eso significa Que no me tengo que casar No, 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 no De esta casa Ay hermano Yo sé que esto es complejo Pero necesitamos Comprender Cómo es la voz de Dios Y no confundirla Con aquellas cosas Que nos pueden llevar Hacia Sodoma Wow hermano Sé que este mensaje Partió así Pero aguánteme un poquito No me mire raro ¿Cierto? No me mire raro El valle de la decisión La decisión Que te llevan cautivo Mire Y tomaron a Lot Sobrino de Abraham Y sus bienes Y se fueron Pues él habitaba En Sodoma Hermano Lo llevaron cautivo Él fue plantándose Hacia Sodoma Pero luego fue cautivo Hermano Hermano Decisiones Que nos pueden llevar A Sodoma Y aquí parto Desde el punto de vista Un poquito más Más lindo Porque hemos visto Ya tres ejemplos De malas decisiones Y la Biblia habla Que el valle de Josafat Es el valle De las decisiones El valle El momento En donde tenemos Que decidir Y determinar Ciertas cosas En la vida Y mire lo que dice acá La decisión De seguirlo Y Elías Se acercó A todo el pueblo Y dijo ¿Hasta cuándo Andaréis cojeando? Si el Señor Es Jaelohim Seguidlo Y si lo es Baal Seguidlo a él Pero el pueblo No le respondió Palabra Hermano ¿Sabes lo que veo ahí? Mire Le voy a leer Otra traducción Que puede dejar Un poquito más claro Esto Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis Vosotros Entre dos pensamientos? Es decir Que hay personas Que pueden tener Cogera espiritual Porque aún No se deciden Porque aún No definen Su vida Porque aún Quizás decimos Voy el domingo A la iglesia Danzo Pero el sábado Próximo sábado Me voy Quizás a carretear A tal lugar Pensamientos Hermano Cogera espiritual ¿Sabes lo que a mí Me habla esto? Que habría que empezar A ver Todos los casos De cogera En la Biblia Porque si habla acá De que La cogera espiritual O esta cogera Es no definirse Entre dos pensamientos Hay que comenzar A ver Las diferentes cogeras Que existen Dentro de la Biblia Para poder Tomar decisiones Hermano No dice la Biblia Por cuanto Eres tibio Es decir Tenía de dos aguas ¿Y sabes lo que También yo veo? Personas que no Definen Que no definen Que no definen Ay hermano Personas que no definen Su vida Personas que en una Son o no En un lugar son unos Pero fuera son otros Hermano Cojos espirituales No se definen Voy a avanzar Porque el tiempo Mire La decisión de seguirlo Respóndeme Yavé y respóndeme Este pueblo Sabrá Que tú Yavé Eres Y que tú Haces Volver Sus corazones Entonces Cayó fuego De Yavé Y consumió El holocausto La leña Y las piedras Y el polvo Y lamió El agua El agua Que había En la zanja Al verlo Toda la gente Cayó Sobre su rostro Y dijo Yavé es Ha Elohim Yavé es el Señor Pueden traducir Alguno Pero sabes Lo que te quiero Decir Es que a veces Necesitamos Que fuego Descienda Del cielo Y no de la manera Natural Sino de la manera Espiritual Y que ese fuego Del cielo Convenza Nuestros corazones Y estoy hablando De la llenura Del Espíritu Santo Que va a definir Nuestra vida Que es lo que va a hacer Que quitemos La cojera La llenura Del Espíritu Santo Busquemos La llenura Del Espíritu Santo La llenura Del Espíritu Santo Es la señal Que muchas veces Necesitamos En nuestro corazón Mire Yo le voy a contar Cuando yo llegué Al Señor Y recibí al Señor Pasé muchas etapas Muchas cosas No entendía Y la hacía Por ejemplo Sentía el deseo De bautizarme Y no todavía Entendía el bautismo Pero necesitaba Sentía en mi alma Lo necesario Que era bautizarme Lo sentía Y cuando lo hice Se derramó Algo hermoso En mi corazón Pero sabes Algo que pasó En mi corazón Y que cambió Mi vida Fue cuando llegó El Espíritu Santo Yo leía La Biblia Y veía Los hechos De los apóstoles Y decía Mira que Que lindo Como Pedro Hablaba en otras lenguas Mira los discípulos Creyeron Y vino sobre ellos El Espíritu Santo Y hablaron En nuevas lenguas Y cuando tuve El bautismo Del Espíritu Santo Cuando sentí La gloriosa presencia Cuando pude tener Un encuentro Verdaderamente Con el Señor Y Dios me habló Y me dijo Porque yo decía Yo te escogí a ti Tú no me escogiste a mí Mire lo que yo le decía Al Señor Pero cuando llegó La llenura Del Espíritu Santo Él me habló Y me dijo Yo te escogí a ti Yo te escogí A ti Apláudele al Señor Hermano Aplaudémosle al Señor Hermano La llenura Del Espíritu Santo Va a definir Nuestro corazón Y mire lo que sucede Después Con el pueblo Cuando todo el pueblo Vio eso Se inclinó Hasta tocar el suelo Con su frente Hermano Hizo así Se inclinó Y sabes lo que a mí Me habla de eso Los pensamientos Los pensamientos Los rindieron El lóbulo frontal Aquel lóbulo frontal En donde están Los sentimientos En donde están Los anclajes En donde está La forma En que tú sientes Y vives el mundo Lo rindieron En adoración Cuán importante Es que rindamos Nuestra mente Delante del Señor En adoración A través de la llenura Yo no sé nada No sé nada Pero necesito Que tú me hables Quizá hay cosas Que me cuesta entender Pero necesito Que me hables Y que escribas Pero también El Dios altísimo Sacó pan y vino Pero también Pero también se encontró A Melquisedec Rey de Salem Melquisedec Significa Rey de justicia Y Rey de Salem Significa Rey de paz Es decir Luego de una batalla Aparecen estos dos hombres Y Abraham Tiene que tomar Una decisión De a cual de los dos Hacerlo su rey Y en este valle Fue donde Abraham Reconoció Sacerdocio En Melquisedec Reconoció Sacerdocio En Melquisedec Y sabes Lo que ocurre Le entregó El diezmo De todo Cuando hay Reconocimiento Sacerdotal No nos duele Dar el diezmo Hermanos Cuando reconocemos Al sacerdote De la casa Porque en ese tiempo No había ley En ese tiempo No había ley No había ley Pero Abraham Había reconocido En Melquisedec Un rey Y un sacerdote Era rey Y sacerdote Hermano Él lo reconoció Y tomó La decisión De diezmar Y miren Y miren lo que pasa Entonces el rey De Sodoma Dijo Abraham Dame a las personas Y toma Para ti Los bienes Y Abraham Le dice He alzado Mi mano A Yahvé El Dios Altísimo Poseedor Señor de los cielos De los cielos Y la tierra Que todo Lo que es tuyo No tomaré Ni un hilo Ni una correa De sandalia Para que no digas Yo enriquecí Abraham Sabe que yo veo Que Abraham Toma una decisión Pero el rey Pero el rey De Sodoma Quiere volver A poder Seducirlo Pero cuando Tomamos una decisión Por Dios Hermano Cuando nos Decidimos En A reconocer A nuestro sumo Sacerdote Que es Jesús Y lo reconocemos Y no tenemos Problemas Para poder Dar lo que hay Que dar Hermano También sale Al encuentro El rey De Sodoma Pero Abraham Se había definido Había tomado Una decisión Y mire Y después De que Abraham Toma una decisión Viene la recompensa Después de estas cosas La palabra del Señor Vino a Abraham En visión Diciendo No temas Abraham Yo soy un escudo Para ti Tu recompensa Será muy grande Hermano Cuando tomamos Una decisión Para seguir al Señor Dios desata La recompensa Hermano Y hoy Este año Se declaró El año De la recompensa Hermano Pero sabe Como fue el año Anterior Reconocimiento Reconocimiento Y recompensa Y sabe Como vi esto Porque cuando vimos La proclama En un asado En un asado Vimos la proclama Con mi esposa Y mi esposa Me dice Pero que hizo Abraham Para que le dieran Recompensa Y empecé A estudiar Lo que había hecho Y lo que había hecho Se había definido A poder reconocer Sacerdocio En Jesús A poder también Hacer un acto De fe Que era el diezmar Y le vino también Su recompensa Hermano Hermano La forma De un vaso De un vaso De un vaso de agua Que no se le niega Ni a los discípulos Pero en rigor Pero en rigor del tiempo Quiero llegar rápido Entonces Entendiendo el valle De Josafat Valle de Josafat La palabra Josafat Significa El Señor ha juzgado Es un valle Donde Dios Juzgará Nuestras decisiones Valle del juicio De las decisiones Hermano Las decisiones Que tomemos Son aquellas Las cuales Con las cuales Se nos van a juzgar Hermano Esto realmente Es temible Y por eso Necesitamos pedirle Ayuda al Espíritu Santo ¿Sabes qué? Cuando empecé A estudiar esto Me topé Con un diccionario Que era Biblical Illustrator ¿Y sabes cómo Ponía el título Del valle de Josafat? El año De la recompensa Lo estaba en inglés Decía The year Of recompense El año De la recompensa Entonces Cuando vemos El valle de Josafat También significa Que te van A recompensar Que te van A recompensar Por aquellas cosas Que decidiste Que te van A recompensar Por haber tomado La decisión De seguir al Señor Dios te va A recompensar Y empecé A estudiar más Este valle Y dice Mirad en aquellos días Y en aquel tiempo Y esto es lo que Dios Me decía Sobre ustedes Yo restauraré La cautividad La cautividad El Señor Los va a restaurar Él se viene Un tiempo De restauración Para tu familia Viene un tiempo De restauración Para tu casa Viene un tiempo De restauración Para tus finanzas Aleluya 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 Reuniré A todas las naciones Y las conduciré Al valle de Josafat Y allí contenderé Con ellas A favor de mi pueblo Hermano Aquellos enemigos Que muchas veces Te hicieron caer Que muchas veces Se burlaron Que muchas veces Te hicieron la vida Cuadritos Saben lo que pasará El Señor Contenderá Con ellos El Señor Contenderá Con ellos Hermano A favor de mi pueblo De mi Porque dispersaron Israel Entre las naciones Se repartieron Mi tierra Mira El Señor Ha juzgado Se juzgan Los enemigos En el valle De la decisión Se juzgan A tus enemigos Y también Hay restauración Y empecé A ver Que dentro De los enemigos Que se nombran En este capítulo Tres del libro De Joel Se nombran Estas siete Estos siete enemigos Tiro Que sabe Lo que veo Tiro Veo la altivez Porque es cuando Se habla inclusive También en relación A luzbel La altivez Sidón Sidón viene De una palabra Tzud Que significa Cazador Hermano Estos son enemigos Que el Señor Está juzgando Y quizá hay cosas Que no entiendas Doctrinalmente Porque quizá Diga Chuta ¿Qué significa El cazador? El cazador Es una entidad Del enemigo La cual Muchas veces Atrapa tu vida Por eso Dice la Biblia Que el te librará Del lazo Del cazador Y de la peste Destructora El Señor En el año De la recompensa Va a juzgar Al tu cazador Aquellos que te habían Hecho trampa Aquellos que te querían Ver caer Aquellos que te querían Ver hermano En el suelo El Señor Va a entrar En un tiempo Hermano De juicio Sobre ellos Hermano Que terrible Padre Santo Ayúdanos Filistea Esto significa Errantes ¿Sabes Quienes son ellos? Y esto No son personas Propiamente tal Sino que acá Lo que se está hablando Es que Dios Va a juzgar Y va a sacar Ese espíritu De ser un hombre errante De no estar En ninguna casa espiritual De estar de aquí Para allá De no poder congregarte De no poder tener Una casa De no poder crecer Eso es lo que Dios Necesita También juzgar En este momento Mire Egipto Esclavitud Edom Pecado Jonios Lodos Cenagoso Y sabeos Viene de una palabra Chef Que significa carne Todas esas cosas Son cosas Que Dios Va a quitar De nuestra vida En el valle De la decisión En el valle De Josafat En el valle Del juicio Mire Y este capítulo Termina con esta hermosa Promesa Y sucederá Que en aquel día Después de que pase Todo eso Después de que viene El juicio Mira lo que dice Sucederá en aquel día Los montes Destilarán vino dulce Las colinas Fluirán leche Por todos los arroyos De Judás Correrán las aguas Brotará un manantial De la casa del Señor Y regará el valle De Sitim Te voy a explicar esto Y ya finalizamos Valle de Josafat Vino dulce Dios te va a dar Dulzura Y alegría Esa va a ser Tu recompensa Ya no vas a tener Momentos agrios Ya va a empezar A ver la vida Con dulzura Ya no vas a tener Ese sentimiento De amargura Constante Leche Viene la enseñanza Dios te recompensa Con enseñanza Con doctrina Con palabra Corrientes de agua El fluir del Espíritu El fluir del Espíritu El fluir Hermano Si no sabías fluir Este es el año Donde tienes que comenzar A pedirle Señor Permíteme aprender a fluir A fluir en el Espíritu Manantial Mira Fuentes Y sabe que esa palabra Fuentes La dejé así Porque hay distintas fuentes Y es tarea para ustedes Poder averiguar Que clases de fuentes hay Yo les voy a mencionar Fuentes de salvación Fuentes de alegría Fuentes de gozo Son algunas de las fuentes Que yo encontré Y esos son los fluires Que se vienen Que se vienen Hermano Aleluya Aleluya Hermanos Aleluya Bendito Saben lo que había pasado en Sitim El pueblo había fornicado Y sabes lo que va a pasar con Sitim Mire lo que dice acá Y regará el valle del Sitim Que significa eso Que el lugar de tu caída El lugar de tu caída Va a ser el lugar en donde Dios Te va a levantar Que ya va a quitar lo viejo Va a quitar los errores del pasado Y va a comenzar A fluir de una forma nueva De una forma nueva De una forma nueva El Señor cambiará Cambiará aquellas cosas Cambiará aquellas cosas Que te fueron de muerte Que te fueron de vergüenza Subieron situaciones Errores Equivocaciones Que viviste Acá en Sitim Viene el momento de cambio Viene el momento de cambio Viene el momento de cambio Y Dios comenzará a hacer algo nuevo Aleluya 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 Y sabes que Cuando estaba estudiando Me hice la misma pregunta Que me hizo mi esposa Si toda esa bendición viene Que es lo que hay previamente Aleluya Y lo que hay previamente Es la promesa De la llenura Del Espíritu Santo Y dice Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros ancianos Soñarán sueños Ancianos Si hay sueños Que tú piensas Que no debes de tener Porque ya pasó No No ha pasado nada Dios te va a dar sueños Sueños Nuevos Cosas nuevas Nuevas cosas Que conquistar Y vuestros jóvenes Verán visiones Aleluya La visión Sobre los jóvenes Veo aquí Algunos chicos De corro La visión Sobre los jóvenes Que puedan mirar Con visión Hacia el futuro Que Dios te pueda dar Una visión Hacia el porvenir Aleluya 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 Y también Sobre mis siervos Y las siervos Y las siervos Y las siervos de esta casa Hermano Es tiempo de servir Si te oxidaste Si estabas ahí En el polvo Límpiate el polvo Y es tiempo Y es tiempo de servir Mire Que importante Derramaré De mi espíritu En aquellos días Y haré prodigios En los cielos Y en la tierra Sangre y fuego Y columnas de humo El valle de Josafat Es un valle de juicio Pero antes de esto Antes de tomar decisiones Necesitamos ser llenos Del Espíritu Santo Necesitamos inundar Nuestra vida Del Espíritu Santo Y mediante Cuando son llenos Hermanos Viene este valle De decisión Aleluya Espíritu Santo Derrámate Aquí estamos Derrámate Señor Derrámate Espíritu Santo La verdad No sé cómo terminar el mensaje Ya terminaron Ten un momento Ten un momento con Dios Ten un momento único Con su presencia Si quizás Hay alguna de estas cosas Las cuales tú necesitas El vino La leche El cambio El fluir El fluir El manantial Las fuentes Ahora es Ahora es el momento Ahora es el momento hermanos Ahí Simplemente Tengamos un momento Con el Señor Vienen nuevos tiempos En donde tu luz Guiará 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 Nuestro andar Creemos En lo que harás aquí Los nuevos Comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos En nuevos comienzos